al cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial que vamos a compartir se titula cómo abrir puertos del grabador dbr o nbr en el router y verificarlos vamos a utilizar un router de marca de link de marca de link y le vamos a aperturar los puertos en este caso los protocolos vamos a aplicar algunos protocolos y le vamos a asignar unos números con respecto al dbr dawa marca dawa este tenemos es por default este tipo de dbr 1600 viene con la dirección ip 0.1 en el dbr dawa nos podemos ver cuál es en este caso el protocolo y el número que ha sido asignado en configuración red conexiones en todos los deberes lo importante es TCP, UDP, HTTP, Puerto HTTPS y RTS RTSP en este caso estamos viendo un dawa por haber sido un highvision por haberse un lorex etcétera cada uno va a tener diferentes números que se le van a aperturar en el router en el router en este caso estamos con un router de marca de link bien tenemos el dbr dawa o nbr que tiene 0.200 y los puertos que tenemos que abrir son en el router que tiene como dirección ip en privada interna 0.1 nosotros vamos a verificar a través de un software si se ha abierto o no los puertos primero vamos a ver que los puertos están cerrados después los aperturamos ejecutamos la aplicación el software que está en google e ingresamos y vemos que se van a abrir tenemos los protocolos tenemos número de puertos este son los protocolos el número de puertos que utiliza el de ver el agua que lo vamos a asignar al router aquí tengo la dirección la url desde el puerto el puerto que va a poner 80 80 37 etcétera tengo htp que va a permitir es ver en el navegador veo que está cerrado ccp y udp para ver los celulares lo veo que también está cerrado aquí tengo un pequeño ejemplo en el pcs de dawa que me dice que el puerto que utiliza el pcs es 3 4 veces 7 el puerto que utiliza la aplicación es 3 4 veces 7 tengo htps no verdad que es páginas seguras 443 y lo veo que está cerrado rtsp está cerrado pues originalmente este fue el el router del y tiene cerrado los puertos le voy a asignar unos números que son los que me está dando el deber el deber me está abrirlos en el router donde me voy me voy avanzados en avanzados puertos y aquí me va a desplayar cada uno de estos cuadros es donde yo tengo que llenar tengo que tener activado el checkbox sep y medio auto indicándole que es 3 4 veces 7 3 4 veces 7 y le pongo la dirección ip con la dirección ip que le estoy poniendo la dirección ip donde va a afectar es al debe y al final le pongo grabar y si no te coge lo puedes reiniciar el rompiador aquí ya estoy viendo que ya tengo abierto el 80 tengo abierto el 3427 el 443 el 554 espero que les haya gustado este vídeo nos olviden suscribirse instalamos vendemos asesoramos los que son cámaras de seguridad gracias